Tengo que confesarte que Kodi, tal y como viene, a mí me vale. En ocasiones instalo algunos de los complementos que te voy a comentar más adelante, como puede ser TED Talks o YouTube, pero normalmente lo utilizo recién salido de la caja, sin instalar nada. Sin instalar básicamente, bueno, sin instalar nada no, sin instalar básicamente complementos de proveedores de contenido. Para mí es importante que veas Kodi como un reproductor de televisión, no como un simple reproductor. Para reproductores de multimedia ya tienes otros, como puede ser VLC, que te reproduce cualquier archivo de audio o de vídeo y que vas a tener mucha mejor experiencia. Kodi está pensado para verlo en la televisión, y es muy importante que lo veas así, de verdad. De tener la experiencia de verlo en la televisión a verlo en un dispositivo móvil, la cosa cambia totalmente. Respecto a los complementos, indicarte que es como los complementos de la vida real. Y es que pasan de moda. ¿Cómo? Te preguntarás. ¿A qué te refieres con eso de que pasan de moda? Bueno, no es que realmente pasen de moda. La realidad es que muchos quedan desactualizados. ¿Y por qué quedan desactualizados? Pues en ocasiones quedan desactualizados o bien porque el desarrollador deja de mantenerlo, o bien porque la página o el servicio sobre el que se sustenta cambia las condiciones y el desarrollador no lo ha adaptado o por una condición o por una combinación de ambas cosas. Por esta razón, precisamente, intenta utilizar cuantos menos complementos de proveedores de contenido sea posible porque al final la experiencia de usuario deja mucho que desear cuando intentas utilizar un complemento y este no termina de funcionar. Te da un error. Realmente, si estás con unos amigos, estás utilizando Kodi, le estás enseñando lo espectacular que se ve, vas a poner, por ejemplo, el complemento de YouTube y el complemento de YouTube te da un error, pues la sensación es que te queda cara de tonto. ¿Y realmente para reproducir vídeo, audio, imágenes necesitas Kodi? A ver, como te digo, no lo necesitas. Tú puedes utilizar VLC. Kodi realmente lo interesante que tiene es para estar sentado en el sofá, sentado o tumbado en el sofá, sea como sea que utilices tú el sofá, tumbado en el sofá y estés viendo una película o vayas a ver una película o una serie. ¿Por qué? Porque Kodi, la ventaja que tiene es que te descarga la sinopsis de las películas, con lo cual tú puedes tener un listado completo de todas las películas que tienes almacenadas en tu equipo y Kodi se ha encargado previamente de descargarte no solo la sinopsis, sino que todas las imágenes que corresponden a la película y la puntuación según diferentes proveedores y todo lo tienes integrado dentro del propio Kodi. De manera que tú vas pasando película por película, por ejemplo, o por las series y vas viendo la puntuación, la sinopsis y la categorización, por supuesto, si es una película de una comedia, si es un drama y de esa manera en un momento determinado puedes elegir qué es lo que quieres ver. Y además te marca, que esto es muy importante, al menos para mí, que si la película o la serie o lo que sea lo has visto previamente. Esto para mí es fundamental, porque en más de una ocasión me ha sucedido que voy a ver una película, llevo 10 minutos y a los 10 minutos me doy cuenta de que esa película ya la he visto. Y eso a mí me fastidia una barbaridad. Mi nombre es Lorenzo de Atareado.es y este es el quinto capítulo del podcast. Un podcast sobre Linux, Ubuntu, Android y software libre. Aquí encontrarás de cómo ser más productivo en el escritorio hasta cómo montar un bot para Telegram en un servidor virtual. Pasando, cómo convertir tu casa en un hogar inteligente. Vamos, cualquier cosa que se pueda hacer con Linux seguro que la vas a encontrar aquí. Definitivamente esto ya es un podcast. Lo confirmó Juan Febles en un tuit en el que según la voz del podcasting en España, Milcar, a partir del tercer episodio se puede considerar un conjunto de audios como un podcast. Seguro que esta no es la definición más adecuada para decir lo que es un podcast. Pero bueno, así que aquí tenemos celebración al canto. En este capítulo continúo con el capítulo anterior que te estuve hablando sobre las pieles. Bueno, empecé hablando sobre Kodi y continué hablando sobre las pieles que se pueden añadir o colocar a la interfaz de Kodi. En este capítulo lo que me voy a centrar es en los complementos que como ya he dicho un poco en la introducción hay que tener muy en cuenta que los complementos pueden perder su vigencia con el paso del tiempo. Con lo cual tienes que tener mucho cuidado con el tema de los que eliges y qué es lo que quieres hacer con ellos. Por otro lado, tal y como te comenté en el capítulo anterior del podcast Kodi se ha ganado una mala fama por el tema de la piratería. Los lobbies de la industria cinematográfica y musical van detrás de Kodi porque se utiliza en muchas ocasiones para ver contenido de carácter ilegal. En este sentido te voy a contar algún complemento que tiene parte de su contenido que puede ser ilegal. Y además te voy a decir que algunos de los complementos que te voy a comentar no los vas a poder ver en España a menos que los utilices a través de una VPN. Bueno, en España o en el país en el que estés. Quiere decir que el contenido está restringido a un país en concreto. Ya te digo que todo esto se puede salvar con una VPN pero eso no deja de ser algo ilegal puesto que el contenido está pensando en un ámbito geográfico y tú te lo estás saltando de manera deliberada. Antes que nada recordarte que ya está disponible el feed en atareado.es m3 barra m3 guión feed y te voy a decir que durante estos días he preparado una nueva extensión para no meser. Todo surgió al verlo no recuerdo exactamente dónde una persona que comentaba que sería interesante tener un indicador parecido a Touchpad Indicator pero para la webcam de manera que tú de un simple vistazo vieras si la webcam puede estar habilitada o no estar habilitada. Esto bueno es una la solución que he creado es una solución algo sofisticada puesto que lo que hace es quitar el módulo UVC Video del kernel de Linux con lo cual es imposible que se utilice la webcam y es una solución que en lugar de adoptar esta solución puedes adoptar una solución que es mucho más sencilla que es poner una tirita encima de la webcam y punto pelota que es lo que le recomendaba algún otro usuario al que hizo la consulta sobre cómo podía o si existía un indicador para hacer estas en fin complementos para Kodi vamos al tema en cuestión ¿vale? en complementos para Kodi hay una barbaridad o sea te puedes pasar un día completo buscando y analizando complementos hasta que encuentres los más interesantes para ti yo te voy a comentar algunos y ya te digo que muchos de ellos no los tengo instalados sí que te comentaré o sí que te diré cuáles de ellos tengo instalados y por qué te los recomiendo ¿vale? y ya eres tú el que tienes que decidir si instalarlo o no instalarlo voy por categorías según las tiene categorizadas Kodi en su página web ¿vale? empiezo por los menús contextuales y el primero de ellos es artwork downloader esta extensión lo que hace es descargarte todas las imágenes correspondientes a una a una película que no se hayan descargado en el momento que se hizo la sincronización bien es un complemento que está interesante la verdad es que yo últimamente con las aplicaciones que o los scrappers que se utilizan para obtener información de las de las películas y de las series no he tenido que utilizar este complemento con lo cual yo no te recomendaría que lo utilizares a menos que a lo mejor tuvieras problemas con la con tu conexión y cosas de ese estilo no sé en fin es cuestión de gustos yo ya te digo yo normalmente no lo digo si te estás preguntando que es eso del scrapper pues te comento actualmente bueno depende hay sitios donde te ofrecen una API desde donde sacar información por ejemplo de una película te conectas a ese servicio a través de su API y miras directamente en la página web en la página web en la base de datos y vas extrayendo la parte de información de la película que necesitas por ejemplo puedes extraer el título puedes extraer imágenes la puntuación todas esas cosas sin embargo hay otras páginas donde por lo que sea no te dan esa información entonces lo que se hace es scrapping que consiste en mirar la página web mirar el código fuente de la página web y a través de a través de parseos vas extrayendo la información que necesitas por ejemplo la puntuación o las imágenes de la película o la cantidad de gente que ha visto esas películas y eso se les cae por otro lado sigo yo con el tema de los complementos como otros o sea un complemento que puede ser interesante para ti son los controladores de mando yo la verdad que esto no lo he utilizado nunca porque la verdad es que jugar con Kodi no lo he hecho nunca pero bueno indicarte que si tú lo quieres hacer hay controladores para Dreamcast Gameboy Advance Genes N64 NES Playstation y SNS luego vienen los proveedores de información los proveedores de información vienen un poco atado a lo que te he estado comentando antes de los scrappers ¿vale? los proveedores de información son fundamentales para sacarle para conseguir una perfecta experiencia de usuario con Kodi ¿por qué? porque son los que te dan lo que convierten a Kodi en lo que es y que deja de ser un simple reproductor multimedia es decir te dan pues la sinopsis las imágenes de la cartelería de la película por ejemplo te da también información sobre los artistas que participan los actores el director en fin sobre todo esto tanto de películas como de vídeos como de música como de series dentro de los proveedores de información yo te puedo recomendar tres en España básicamente Film Affinity este es un proveedor de servicios de web que te da gran cantidad de información sobre las películas y este es fundamental este te da todas las sinopsis imágenes en fin es espectacular o sea tienes una idea total de la película de un solo vistazo en Kodi luego hay otros dos más que son The Movie Scrapper que está basado en la The Movie.org que es una base de datos libre y abierta es una base de datos colaborativa sobre películas y luego en compañía de esta está también The AudioDB sin embargo estas dos pues es lo de siempre para el español no hay tanta información así como puede ser Film Affinity sin embargo para películas de habla inglesa hay toda la información que hay ten en cuenta que al hacer la búsqueda por el título de la película muchas veces es necesario tener un scrapper que corresponda con el idioma con el que estás buscando si no se hace bastante complicado la siguiente categoría de complementos para Kodi es la apariencia aquí puedes encontrar diferentes complementos ya te digo yo que de estos prácticamente salvo el tema de las pieles que ya te comenté en el episodio anterior no me estaron nada aquí puedes encontrar sonidos para la interfaz colecciones de imágenes idiomas y salva pantallas los idiomas es para ver si quieres poner Kodi en un idioma determinado que no venga con el idioma por defecto colecciones de imágenes básicamente son iconos para modificar el aspecto estético de la interfaz de Kodi y sonidos de la interfaz son para cambiar los sonidos que vienen por defecto en la piel que has instalado respecto a solva pantallas bueno respecto a solva pantallas te puedo comentar tres uno que es Picture Slide Show Screen Saver que lo que hace es te muestra una presentación de todas las imágenes que puedes tener en tu equipo con efectos en lo que vienen siendo las las transiciones entre una imagen y otra ¿de dónde sacan las imágenes? pues las imágenes le puedes decir tú de dónde las quieres sacar ya sea desde las ya sea desde las ahora no me sale desde tus fotografías o incluso desde las imágenes de las películas luego por otro lado otro interesante salva pantallas es Feed Reader que es un salva pantallas que te muestra noticias e imágenes de los feeds que tú le proporciones tú le das un listado de feeds y él cuando se pone en modos salva pantallas te va mostrando toda esa información y por último de los que más van llamados la atención está EarthView que es una colección de paisajes sacados con Google Earth esta por lo menos es curioso es curioso otro interesante conjunto de complementos aunque solamente tiene uno son letras para canciones que lo que te permite es ver de una canción que tengas la letra y así si te va bien el canto cosa camino pues te puedes dedicar a leer bueno a cantar siguiendo la letra de la canción ahora ya entramos en la parte que viene a ser complementos de contenido entonces dentro de los complementos de contenido vas a encontrar tres evidentemente que son complementos de música complementos de imágenes y complementos de vídeo dentro de los complementos de... bueno hay unos complementos que son generales para los tres que son Google Drive DBMC y OneDrive estos tres complementos los puedes encontrar categorizados tanto en música como en imágenes como en vídeo porque lo que hacen es reproducirte todo el contenido de audio imágenes o vídeo que se encuentran en tus cuentas de Google Drive Dropbox que es de BMC y OneDrive de manera que tú puedes poner allí todas tus imágenes o audios o lo que tú quieras y los puedes reproducir con Kodi teniendo Kodi donde lo tengas a mí esta solución no me termina de convencer porque claro al final tienes expuestas todas tus imágenes al público en general sí los tienes en tu cuenta pero tu cuenta siempre es accesible desde fuera con algún alguien que se entretenga en piratearte el sitio dentro de los complementos de música pues yo hay muchos ¿vale? está para SoundCloud para en fin para muchos más que de los que te puedas imaginar ¿vale? pero yo me voy a centrar en radio que es un complemento que te permite acceder a más de 7000 radios internacionales para ello utiliza los servicios de rad.io radio.d radio.fr en fin con 7000 7000 radios yo creo que es suficiente como para que con este complemento tengas entretenimiento para mucho rato en cuanto a los complementos de imágenes aquí también hay una barbaridad de complementos yo ya te digo yo tengo las fotografías que voy sacando con mi móvil por ahí y las tengo metidas dentro del servidor con lo cual Kodi a través de NFS coge del servidor y me la reproduce es mucho más cómodo y la verdad es que es la forma de ver de ver imagen pero bueno aparte de eso también hay otros complementos como puede ser Facebook Media que al igual que los otros que te he comentado reproduce todo tu contenido tanto de fotos como de vídeos que están en Facebook tanto en las vistas como en los comentarios y en los likes o sea que es espectacular todas las posibilidades que tiene yo este complemento no lo tengo instalado porque básicamente Facebook no lo utilizo no lo utilizo básicamente para nada de vez en cuando publico los lo que publico en la web lo replico en Facebook pero yo no entro para ver quien mira quien no mira incluso los comentarios alguna vez lo respondo pero me cuesta mucho entrar a Facebook cada vez se me hace más más pesado como complementos también hay otro complemento se me ha olvidado también hay otro complemento para imágenes que es Google que lo que es un complemento que lo que te permite es hacer una búsqueda en Google y te muestra imágenes que hay encontrado en Google sencillo tan sencillo como estos complementos de vídeo aquí llegamos a la madre del cordero igualmente tenemos Facebook Media que te lo he comentado en el apartado de complementos de imágenes y aparte tenemos YouTube evidentemente preciso este es para ver todo lo que quieras ver en YouTube la ventaja que tienes de verlo así primero que lo ves en el sofá de tu casa ya sea sentado o tumbado como te he comentado anteriormente y la segunda de las ventajas que tienes es que no vas a ver este sin lugar a dudas es el complemento más popular que tiene de Kodi y yo para ver YouTube es el complemento el complemento no es el complemento junto con Kodi lo que te recomiendo porque tú te sientas en el sofá y disfruta el de YouTube mientras que si estás viéndolo en el monitor de tu ordenador la experiencia sinceramente deja mucho que desear o por lo menos para mí aparte de YouTube también puedes ver de otros servicios como puede ser Twitch y Vimeo Twitch es un complemento muy popular también o sea Twitch es un servicio perdona Twitch es un servicio muy parecido a YouTube pero que está muy centrado en el streaming pero del mundo de los juegos así que yo de esto prácticamente no te puedo decir nada porque yo no tengo ni idea de cómo funciona ni cómo va ni he entrado nunca pero sé que hay cientos de directos de personas que están jugando en línea y puedes verlo jugar es una cosa que a mí me llama mucho la atención cómo puede haber gente que le guste ver jugar a otra gente pero bueno para gustos los colores seguro que es apasionante bueno a mí me dijeron que una de las cosas por las que era interesante ver a otra gente jugar era para ir descubriendo los trucos de cómo vas avanzando o cómo puedes pasar de una pantalla a otra y cosas de este estilo pero bueno no te puedo decir mucho más porque ya te digo que yo no lo sigo y Vimeo es otro complemento muy similar a YouTube perdona es otro servicio muy similar a YouTube y el complemento para Kodi es muy similar al de complemento para YouTube y es otro proveedor de servicios de streaming aunque para mí es aunque es menos conocido que YouTube a mí me resulta más profesional a lo mejor es una idea preconcebida que tengo y no tiene nada que ver pero bueno yo lo veo así en estos tres servicios lo que puedes hacer es buscar directamente vaya por el título de lo que quieres ver o si está en la descripción y él te muestra resultados te los puede mostrar ya sea en lista o te los puede mostrar en un panel con lo que ves ahí pues una veintena una treintena de todos los vídeos que hay o que se están reproduciendo en un momento o que coinciden con tu búsqueda seleccionas el que quieres ver y a verlo saltándote los anuncios que es lo más importante luego otro complemento para mí muy interesante es TED Talks TED Talks bueno yo si no conoces TED te recomiendo que lo visites visites la página web de TED y verás un puñado de interesantes charlas sobre cualquier tipo de idea sugerencia en fin son charlas muy muy interesantes yo a mí me gusta muchísimo luego por otro lado también tienes complementos para ver películas antiguas y complementos para ver documentales cualquiera de estos dos son realmente interesantes uno de los problemas que tienen es que hay algunos de los vídeos o vídeo o algunos o bastantes que no se encuentran entonces la experiencia de usuario como te digo como ya te he comentado antes en ocasiones deja un poco que desear pero bueno no sé yo por lo menos tenerlo probarlo bien y luego otro complemento muy interesante es Plex que lo puedes utilizar en combinación con Plex claro pero para eso necesitas evidentemente este servicio y otro también interesante es ESPN3 que es para ver vídeo en directo de eventos deportivos repeticiones de partidos ya sea de fútbol béisbol críquet en fin de cualquier cosa que te puedas imaginar que hagan en fútbol el funcionamiento es un poco extraño porque tienes que darte de alta en el servicio directamente a través de Kodi pero tienes que visitar la página web con un código que te dicen en fin no es del todo sencillo ¿vale? pero bueno y luego ya entramos en el tema de los complementos con restricciones ahora ya pasamos a los complementos que rayan la ilegalidad y ahí luego seguiré con uno que en algunos de sus contenidos son completamente ilegales ahora ya depende de lo que tú veas para que sea complemento legal o ilegal las cosas como son los que rayan la ilegalidad son los que tienen restricciones geográficas y es que si tú utilizas un VPN para ver un contenido que está en otro país porque en ese país está restringido ese país está cometiendo una ilegalidad lo quieras ver como no lo quieras ver ¿que te la estás saltando? sí señor pero estás cometiendo una ilegalidad por eso digo que estos son complementos que rayan la ilegalidad en este sentido ¿vale? el primero es USTV Now que es un complemento que te permite ver todo el contenido de canales de televisión de Estados Unidos puedes encontrar canales tan conocidos como Cartoon Network NBC CNN y muchos otros canales ya te digo que para verlo necesitas acceder a través de una VPN que esté localizada allí otros complementos ya con contenido diverso y este sí que dependiendo de lo que veas estás cometiendo una ilegalidad es Fusion Fusion es un complemento que trae otros complementos así por ejemplo tiene dos complementos que son bastante interesantes que son Hit Browser e Indiegog estos dos te permiten instalarte más complementos y algunos de estos complementos son los que te permiten ver contenidos ilegales en fin aquí hay que tener un poquito de cuidado porque parte del contenido que se está mostrando es ilegal uno de estos es Exodus Exodus es un complemento que te permite ver vídeo en streaming o sea totalmente ilegal bueno totalmente no hay películas que son legales y otras que son ilegales o sea que te digo lo mismo que en el caso de Fusion que tienes que tener mucho cuidado con lo que ve y con lo que se dice ten en cuenta que todo lo que te he comentado en este artículo o en este podcast que te estoy diciendo ahora mismo son sobre complementos que al final son como la moda es decir que varían de un varían con el tiempo y pueden llegar a no funcionar y la experiencia que te puedes llevar puede ser bastante desagradable así que ten cuidado con lo que instalas míralo con mucho ojo y yo sobre todo te recomendaría que utilizaras tu propio contenido para verlo porque haciéndolo así la experiencia de usuario que vas a conseguir va a ser la mejor eso sin lugar a dudas la experiencia de usuario es la que yo espero que tú encuentres cuando utilices código es que es impresionante en fin espero que hayas disfrutado con este nuevo episodio del podcast al menos tanto como yo lo he hecho haciéndolo y recordarte como te digo siempre que la vida son dos días uno ya ha pasado y recuerda como decía mi profesor de ampliación de matemáticas que hay un tiempo para todo para la familia para los amigos y a lo que ya he añadido para linux así que disfruta y que la fuerza de linux te acompañe recuerda que puedes encontrarme en atareao.es y en fin como de costumbre me quedo aquí un rato más trabajando en una nueva extensión para no meser no meser no meser no meser no meser no meser Gracias por ver el video.